¿Qué tal? Les saluda a Carlos. Vamos a realizar el análisis de un par de divisas. Aquí tenemos al euro dólar americano, gráfica de una hora. Vemos como el par de forex venía con un constante movimiento bajista. Los traeres institucionales ya habían entrado en venta corta en niveles más altos. Y el problema con muchos indicadores técnicos es que conforme se prolonga el movimiento bajista dan más señales en venta corta. Todos empiezan a apuntar a la baja, medios móviles, RCI, estocástico, etc. Traer institucional ahora busca una oportunidad para cerrar su línea en venta corta. Llega el movimiento a la parte baja y se realiza un doble suelo. Pero hay una característica interesante del doble suelo. Nótese que el segundo extremo llega a niveles más bajos que el primero. Penetra los mínimos que la primera extensión. Eso con el fin de, si algunos traeres ya entraron a la alza al ver el movimiento prolongado y la sobreventa, su stop lo pone en un nivel técnico por debajo de los mínimos. Los traeres institucionales, al empujar el precio a través de sus niveles, logran ejecutar esos stops. Así como los stops de los traeres de rompimiento y pueden liquidar su línea. Y lo que le sigue es un fuerte movimiento alcista. Es precisamente lo que mostrábamos en un seminario la semana pasada. Nótese como tenemos un movimiento de rango. Falso movimiento bajista que te induce a entrar en venta corta. Y después un fuerte movimiento alcista. Lo que esperamos para la siguiente sesión es un movimiento similar. De tener un movimiento similar durante la sesión asiática y principio de la europea, que es un movimiento de rango, estaremos esperando un falso movimiento bajista. Y de tener una señal de reversa, entraremos después de la cacería de stop en un trade alcista, con stop por debajo de los mínimos del movimiento falso. Ese es el plan de trading para el euro de oro americano en las siguientes sesiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!